Música Un 17 de diciembre del año de 1996 Los integrantes de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas del Perú Tomamos conocimiento que la residencia del embajador de Japón Había sido tomada por terroristas del movimiento revolucionario Tupac Amaro Con ello, más de 500 ciudadanos, entre nacionales y extranjeros Habían sido tomados como rehenes Supimos que a partir de ese instante íbamos a ser parte de un momento dentro de la historia de nuestro país Recuerdo muy bien la fecha, el 5 de enero del 97 Y me dio con la invitación de ir a un trabajo minero Nos reunieron a un grupo de trabajadores de la unidad de San Cristóbal Que yo pertenecía en ese entonces Igual manera a otro grupo de Cerro de Pasco Que también pertenecía a la misma empresa Centro Min Ese tiempo Nos trasladaron a Jauja y luego nos trasladaron a la base de Chorrillos En lo cual estuvimos ahí tres días Nos mencionaron que debemos realizar los túneles Todos dentro de nuestras instalaciones Comenzamos a organizarnos como elementos Que posteriormente iban a ser integrantes de la Patrulla Atenas Constituido por elementos de asalto Francotiradores, explosivistas Y elementos de apoyo a operación de rescate Nosotros fuimos 24 mineros Pero en conclusión no, mineros Incluidos dos ingenieros Nosotros no podemos parar las 24 horas En avanzar los túneles Porque era de urgencia lo que nos manifestaron Entonces último ya nos veíamos cansados En la primera semana En lo cual ahí sí nos envió un apoyo De los militares Para que trasladaran el material que nosotros sacábamos Para continuar el túnel El movimiento revolucionario Tupajamaru Una de las dos organizaciones que tanto daño Mediante el uso de la violencia insana Y el uso del terror Afectaron a nuestra población Amenazaba con ejecutar a los redes Creo que eso era emotivo para nosotros Cuando vimos que el trabajo que realizamos Y la participación de los comandos Era pues un éxito Y nosotros nos sentíamos orgullosos De aportar el granito de arena con nuestro país Porque en ese tiempo vivíamos unos momentos difíciles Con el terrorismo La libertad de nuestros rehenes con vida Era nuestra misión Para ello los túneles fueron fundamentales A mí me orgullece De haber participado Y también en una parte me entristece De que de los 24 que hemos sido Ya son 8 fallecidos mis colegios Nos encontramos ya en el día 22 de abril de 1997 El almirante Jean Pietri había dado instrucción A cada uno de los rehenes Integrantes del equipo de inteligencia Para que concurran a los dormitorios A reguardar la seguridad De nuestros hermanos rehenes Cuando la autosición se da Se coloca el color ámbar en el semáforo Y obviamente todo el mundo percibía Que en pocos segundos Se iba a dar inicio a la operación A recibir justamente esa autorización El comandante de la operación General Williams y el que habla Bajamos por la escalera Ingresamos a este túnel Llegamos a este lugar Diciendo las palabras El general Tengo el control Tengo el control Lo mismo que yo repetía por el sistema telefónico Tengo el control Tengo el control Y cuenta 5 4 3 En el número 3 Aproximadamente Ya el encargado de los explosivos Que era el almirante de Tello Tenía que accionar Los explosivos Que estaban bajo la sala Y el comedor de la residencia Y en el 2 y el 1 Ya se rompían Las salidas de los túneles Y incursionaban los brecheros Para poner Las tapas en las paredes Y los posibles accesos Para los comandos En el 0 Obviamente se accionaba Todo ese explosivo Y empezaba la operación Y producía la explosión Ingreso al dormitorio Del señor embajador Me cobijo Al frente Estoy mirando Y veo que ingresa un terrorista Con él El sobrino del condorito Y Todos le Comenzamos a gritar ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y él se retira De la habitación Pero yo veo El cañón de su fusil Disparando Hacia el exterior Por la puerta Que da la terraza Toda esa incursión Simultánea Por todos los frentes Fue gracias a un adecuado Sistema de comunicaciones La sincronización En la salida Fue perfecta Gracias Porque funcionó Perfectamente Luego ingresa un comando Y el comando nos dice Van a salir de uno en uno Y si es posible Rampando Y cuando yo estoy Atravesando el pasadizo Que da el hall Veo que cinco comandos Chavín de Huentar Con su propio cuerpo Están taponiendo la entrada Y ahí es El gran recuerdo Que tengo Estos comandos Si han venido A sacarnos con vida A todos los rehenes Muchas gracias Comandos Chavín de Huentar El egoísmo Que el planeta estremeció El mundo gritó Victoria Un día 22 de abril Y entre lágrimas Y algarabía E himnos entronados Por la paz Orgullosa Nuestra bandera Flameaba Hasta el último Lo hicimos por el Perú 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 Dieron su vida Por la universal Como legado A las generaciones Por la otra Pai Lo hicimos por el Perú Lo hicimos por el Perú ación